Hola, ¿cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? Mi familia y yo seguiremos a Jesús Cumriremos sus mandatos para andar en rectitud Por eso le invitamos, también le aceptamos Y toda mi familia seguiremos a Jesús Mi familia y yo seguiremos a Jesús Haz la prueba tú mi amigo y no te arrepentirás Mi familia y yo seguiremos a Jesús Y abundantes bendiciones te recibirás ¡Anda! ¡Mira qué lindo! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale un beso a mami! ¡Dale un beso a papi! ¡Y abuelita! ¡Y abuelito! ¡Sí! Mi familia y yo seguiremos a Jesús Cumriremos sus mandatos para andar en rectitud Por eso le invitamos, también le aceptamos Y toda mi familia seguiremos a Jesús Mi familia y yo seguiremos a Jesús Haz la prueba tú mi amigo y no te arrepentirás ¡Haz la prueba! Mi familia y yo seguiremos a Jesús Y abundantes bendiciones te recibirás Mis queridos sobrinos y sobrinas ¡Que papito Dios me los bendiga a todos! ¡Sí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Caramba, pero siempre cortan la canción. ¿Cuándo se va a poner buena? ¿Cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? Pero tía, qué bueno que las cortan, qué bueno que las cortan. ¿Qué es eso que está ahí? A ver, qué está diciendo Paola, qué está diciendo Silvana. Pero resulta que ese árbol tiró fruto. ¡Ah, así es! Señores, ahí tenemos nuestro afiche de nuestro musical. ¡Qué rico, qué rico! Bailen, bailen, bailen. A ver, ¿quién tiene que saludarme hoy? Primero vamos a saludar cantando con nuestra canción navideña de saludos, que dice así... Mis sobrinos y sobrinas, hola, ¿cómo están? ¡Muy bien! Yo les quiero saludar en esta navidad. ¡Sí! Yo les quiero saludar diciendo Dindondam, 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 Dindondam. Yo les quiero desear la paz en Navidad. Y así damos inicio a Vida Kids. ¡Más allá del entretenimiento! ¡Sí! Muy buenos días, tía Jocelyn, ¿cómo estás? ¡Ay, feliz! Como siempre, cuando uno llega a nuestro espacio, aquí en nuestro programa, los disfrutamos muchísimo. Y allí en casita lo están disfrutando muchísimo. Así que, bienvenidos a nuestro programa. Así es, Sara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, tía Nancy. ¿Hacía tiempo que no venías por aquí? No, lo que pasa es que me quedaba un poquito lejos de mi casa. Ya. A ver, ¿dónde está Fofita? ¿Y Fofita? Ah, se fue. No, Fofita está aquí. Yo, tía feliz, una vez más estar aquí en nuestro programa. Y casi, casi se acerca a nuestro musical. Así que ya saben, a comprar sus maletas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y Fofita, y Javielis, y Carla, ¿cómo están? Nosotras estamos súper mega bien. ¡Eso! ¿Y cómo está, Camelo? Yo estoy súper bien, Día. Que hacía días que no te veía. Estoy muy feliz de volver aquí. ¡Qué linda! Y déjame decirte que tu abrigo está precioso, ¿sí o no? ¡Sí, claro! No sabemos, tía. ¡Ay, déjame que hable un poquito Silvana! ¿Cómo estás, Silvana? Estoy muy bien, tía. Muchas gracias por preguntar. ¡Qué cosa tan linda! ¿Y Ángel? Yo me siento muy bien de poder estar aquí un día más. Eso. ¿Saben que la sonrisa de Ángel y de Silvana como que se parecen? ¡Falta alguien! ¿Y cómo está lo más chiquito y más lindo de la casa? Hola. ¿Quién? ¡Glayory! ¿Así dije bien? ¡Germany! ¿Cómo estás? Yo lo dije así, a veces ustedes estaban... ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo te sientes? ¡Bien! 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 Pero para eso nos ponemos en las manos de Papito Dios. ¡Adelante producción! Oh, Jesúsito mío, la bendición te pido. Y que a todos los míos siempre les desabrigo Gracias por permitir un programa más Permite que el musical se dé a cabo lo más que se pueda Pasa tus manos a los enfermos y brinda el pan de cada día En el nombre de Jesús Amén Y así damos inicio a otro Vida Kids ¡Más allá del entretenimiento! ¡Sí! Quiero que me acompañen esta vez A una gran aventura en los cielos Y vamos a divertirnos llegando hasta el sol Hasta la luna Y hasta las estrellas Vamos a pasear por el cielo azul En una linda nube me subiré Arriba, bien arriba me llevará Y muy despacito me bajará Y muy despacito me bajará Vamos a pasear por el cielo azul Cuando llegue a la noche Cuando llegue al sol les saludaré Al llegar la noche descansaré En una linda estrella dormiré De una luna linda estrella dormiré Cuán arriba estaré Hasta la noche descansaré Hasta el cielo Hasta el cielo Llegaré Ahí viene la estrella fugaz Uy, qué lindo se ve todo Desde aquí arriba ¡Guau! 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 Vamos a pasear por el cielo azul Cuando llegue al sol les saludaré Al llegar la noche descansaré Y en una linda estrella dormiré Y en una linda estrella dormiré Cuán arriba estaré Hasta el cielo ¿Saben ustedes que es la jornada mundial de los pobres? Si no lo saben, yo les diré donde surge esta iniciativa de la Iglesia Católica El día 13 de noviembre de 2016 El Papa Francisco estaba celebrando el jubileo de los marginados Ese día, en esa misa Estaban miles de pobres que habían compartido con él en los días anteriores El pontísfice, de manera espontánea Anunció su deseo de convertir este día en la celebración ya mencionada Si no lo sabían, ahora lo saben Aquí estamos de vuelta en Vida Kid, Javi Sí Y tenemos algo muy importante de qué hablar Sí, echémonos para acá Miren qué cosa tan linda Yo estoy emocionadísima porque es el musical de mis sueños Sí, un espectáculo que van a ver la tía Nancy como nunca antes vista ¿Y sabes a quién se le ocurrió esta idea? ¿A quién tía? A mis amigos de Pop Creativo. Es esta empresa de espectáculos que dice, tía, pero usted está cansada de abrir los espectáculos de otras personas, pero ¿y el suyo? ¿Para cuándo? Así es que muchísimas gracias a Pop Creativo en la persona de Paola Rosario y de Alex Sosa. Sí, muchas gracias por incluirme también, porque mire que esa carita más linda que hay ahí. Qué linda. Bien, y no solamente los que estamos en el afiche vamos a participar. Tengo un elenco de más de 40 personas, artistas en escena. Súper talentosas. No se pierdan eso. Este 30 de noviembre, dos únicas funciones, boletas a la venta en... Passline.com Passline.com ¿Qué te parece si ahora hacemos una canción que nos evoca a que por ahí viene ese musical? Sí, claro, tía. Adelante, producción. Venga. Ha, 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 ha. Hoy es el mejor día de todos para dar Dar amistad, comprensión y todo lo bueno en tu interior Juntos podemos lograr la más hermosa Navidad Basta con desear que entre nosotros haya paz Piensa un momento, escucha bien adentro esa voz en tu corazón En tu corazón, tiempo a tiempo, en tus sentimientos Sé que encontrarás el amor Hoy es el mejor día de todos para dar Dar amistad, comprensión y todo lo bueno en tu interior Juntos podemos lograr la más hermosa Navidad Basta con desear que entre nosotros haya paz Piensa un momento, escucha bien adentro esa voz en tu corazón En tu corazón, tiempo a tiempo, en tus sentimientos Sé que encontrarás el amor Piensa un momento, escucha bien adentro esa voz en tu corazón No des tiempo a tiempo, en tus sentimientos Sé que encontrarás el amor En ser vida, kids Nunca iré en ser vida, kids Nunca iré en ser vida, kids Duraba continuar ¡Sí! Muy pronto, un sueño se hará realidad Sumérgete en una mágica aventura en el musical El Sueño de Navidad con la Tía Nancy Ven a cantar, bailar y soñar en la época más bonita del año La Navidad Sábado 30 de noviembre 3.30 y 7.30 de la tarde En escenario 360 de Galería 360 Boletas a la venta en Passline.do Para más información, síguenos en la Tía Nancy RD El Sueño de Navidad con la Tía Nancy Estamos de vuelta con el segmento Opinión Kids Y venimos a analizar una reflexión ¡Adelante! Caballeros, ¿puedo levantar sus platos? Tengo mi plato, señor Gracias, con permiso Hijo, ¿eres de los que pasa el plato al mesero? Pues sí, siempre les pasa el plato, abuelo No tienes idea, el orgullo que me hace sentir Yo he sido camarero durante 10 años Y he aprendido muchas cosas en todo ese tiempo Una de esas es que el mundo se divide en dos categorías Los que pasan el plato al camarero Y los que no le pasan el plato al camarero Los que te pasan el plato son los que te ven Se dan cuenta de que estamos ahí Normalmente, incluso dicen gracias Como si les estuviéramos haciendo un favor Un gesto gratis No cuesta nada Pero es un gesto que lo dice todo Siempre me han encantado los que pasan su plato Porque casi siempre son personas con unidad Reconocen tu dignidad Reconocen tu dignidad No tratan al camarero como a un siervo Saben cuánto suerte tienen al estar ahí comiendo y disfrutando Entre esos 10 años Me encontré a la mesa con mucha gente Escritores, políticos, cantantes, famosos y hasta empresarios Y la mayoría de ellos, por poderosos e importantes que hayan sido Sin problema alguno, pasaban el plato Así como habían otros que no lo hacían ¿Por qué me cuentas esto, abuelo? Todo esto es para decirte que si la vida te brinda éxito Si llegaste a donde querías llegar Sigue siendo quien le pase el plato al camarero Valoremos su trabajo Porque no solo sirven comida Sino también nos brindan una experiencia inolvidable ¡Wow! ¡Qué encantadora reflexión! Chicos, ¿qué opinan sobre esto? Yo opino que a pesar de todo hay que ser humildes Los camareros están haciendo su trabajo, sí Pero un acto de humildad y amabilidad no cuesta nada Lo que yo opino es que siempre tenemos que tener humildad La humildad presente y el respeto Incluso en la mesa con los camareros Porque así como me dijo mi compañera Ellos están haciendo su trabajo Pero un poco de bondad y amabilidad no cuesta nada Y que también sin importar el éxito o cuanto tengamos Debemos seguir siendo humildes con cualquier persona Es que también nosotros Eso es básicamente que nos enseña Como es nuestra educación o nuestros valores Al tener ese, con simplemente ese pequeño acto Y gesto de bondad y amabilidad Que también nos enseña a respetar a las personas Y tratar bien a la gente Porque muchas personas con mucho dinero Que tienen demasiado poder Tratan mal a la gente Porque piensan que son, que son superiores a ellos Pero en realidad todos somos iguales Con el corazón siempre todos somos iguales Muy bien Sigan viendo Vida Kids Más allá del entretenimiento ¡Sí! La luna le dijo al sol Que la dejara brillar de día El sol le contestó ¿Y entonces qué hago yo? Estrellas del universo Le gritaron a la luna Deja todo como ha estado Pues Dios así lo ha creado Por eso mis amiguitos El sol de día brilla Y la luna sin más remedio De noche nos ilumina Por eso mis sobrinitos El sol de día brilla Y la luna sin más remedio De noche nos ilumina 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 ¡Guau! Pero qué cosa tan linda Ese momento de reflexión ¿Verdad Ángel? Claro tía ¡Eh! Me encantó, me encantó Todo lo que hacemos aquí Recuerden mis queridos sobrinos y sobrinas Que ustedes tienen que ponerlo en práctica En la casa ¿Eh? Cuando ustedes vean algo aquí Y encuentren a mami o a papi o al abuelo A cualquier persona Haciendo un acto de... Lo contrario de humildad es el orgullo ¿Eh? Ustedes acuérdense lo que pasó en Vida Kids ¿Eh? Y apenas estas cosas Si se les olvida ¿Sabes qué pueden hacer Ángel? Volverlo a ver en YouTube ¿Y dónde lo van a ver? En Vida Kids En Vida Kids RD En Vida Kids RD En nuestro canal de YouTube Están por nombre Por ejemplo, si lo que te gustó Fue este segmento de Opinión Kids Búscalo ahí Si te gusta el momento del baile Búscalo ahí Y así sucesivamente Y si te gustan las canciones Tengo a Ángel Que me va a cantar una de mis canciones ¿Eh? Aprovecho para decirles Que toda mi música está ¿Dónde Ángel? En todas las aplicaciones digitales musicales ¡Tandindo! ¡Adelante! Eres quien tú eres Un sol maravilloso Una luna llena A veces diferente A los demás Pero lleno de emociones Si cantas, bailas, ríes Y te llenas de alegría Aprende de papi y mami Sus ejemplos cada día Y solo así Vas a crecer Con un sueño de amor En tu corazón En tu corazón Si tú quieres ser valiente También tienes que ser fuerte Y soñar como yo Estás seguro de ti mismo Estás seguro de ti mismo Que lo puedo lograr Y lleva siempre tu ritmo ¡Sí! Aprende bien primero Aprende bien primero Los valores que te guían Para diferenciar Para diferenciar Si tú quieres ser Lo que quieres ser Anda que lo puedes lograr Si tú quieres ser Lo que quieres ser Anda que lo puedes lograr Si tú quieres ser Lo que quieres ser Porque tienes que forzar Si tú quieres ser Lo que quieres ser Anda que lo puedes lograr Si tú quieres ser Lo que quieres ser Porque tienes libertad ¡Esto! ¡Qué bonito! ¡Eso me encanta! KDS Vida Kids KDS Vida Kids KDS Vida Kids Ya va a continuar ¡Sí! Muy pronto Un sueño se hará realidad Sumérgete en una mágica aventura En el musical El Sueño de Navidad Con la Tía Nancy Ven a cantar, bailar y soñar En la época más bonita del año La Navidad Sábado 30 de noviembre 3.30 y 7.30 de la tarde En escenario 360 de Galería 360 Boletas a la venta en Passline.do Para más información Síguenos en la Tía Nancy RD El Sueño de Navidad Con la Tía Nancy El Sueño de Navidad KDS Vida Kids KDS Vida Kids KDS Vida Kids KDS Vida Kids Ya va a continuar ¡Sí! Tía Nancy, tía Jesselín El Corito Chichihuahua sacó un video nuevo ¡Ah, sí! Una canción nueva para... Sí. Especificar. Sí. Ok. Se llama Camino a la Virgen Pura. ¿Quieren verlo? ¡Sí! ¡Claro! ¡Vamos a verlo! Ahora, en Vida Kids, Video Kids de la semana. Camino a la Virgen Pura. Camino de Nazaret. Camino a la Virgen Pura. Camino de Nazaret. Con su niñito en los brazos. Que más bello es que el sol es. A la mitad del camino. Pide el niño de beber. No olvidas agua, mi vida. No olvidas agua, mi bien. Llevan los ríos muy tuyos. Y ya no se pueden beber. Un poquito más adelante. Hay un verde naranje. Cargadito de naranjas. Que ya más no puede tener. Un ciego lo está cuidando. Un ciego que no puede ver. Ciego, mi buen cieguecito. Y una naranja me dé. Para la sed de este niño. Un poquito entretener. Coja usted buena señora. Coja usted buena mujer. Bien cogiendo para el niño. Coja las que quiera usted. La Virgen como era Virgen. No cogía más que tres. Y el niño como era niño. Todas la quería coger. Cuando ese niño cogía. Volvían a florecer. Toma ciego este pañuelo. Limpia los ojos con él. Apenas se fue la Virgen. Aquel ciego empezó a ver. ¿Quién sería esta señora? Que me ha hecho tanto bien. Tanto bien. Tanto bien. ¡Olé! Si será la Virgen pura. La Virgen pura. Y el Cristo de Belén. Y el Cristo de Belén. Si será la Virgen bella. La Virgen bella. El glorioso San José. ¡Gracias! ¡Ey! ¡Pero qué cosa tan linda! ¿Vieron qué lindo el video? ¡Sí! Quiero felicitar al Padre Santi con todo el corito chichigua que siempre me encanta decir que es mi corito preferido. Este video quedó precioso. Empiecen a buscarlo en su canal de YouTube y apréndanse el challenge. Sí. Porque ellos tienen un challenge. Lo buscan en su canal de Instagram, corito chichigua, hasta Camino a la Virgen Pura pero nosotros vamos a hacerlo aquí ¿qué les parece? ¿se lo aprendió a ti y a usted lo sé? pero claro fíjense que en el musical de la tía Nancy ella es el artista y se va a aprender todo de artista y bailarino yo no sabía que el Padre Santi tocaba el oboe esa es la otra, no, esa es la flauta el Padre Santi toca clarinete toca flauta creo que toca guitarra también les hacemos una invitación especial al Padre Santi para que nos acompañe en el Día del Músico que tenemos un programa especial por el Día del Músico vamos a decir queremos Padre Santi queremos Padre Santi queremos Padre Santi ya saben, estamos mandando este mensaje todo el que está viendo este programa empieza a decirle por el Instagram llámelo por teléfono en la parroquia a todos los niños Padre Santi te quieren en vida aquí que lleve tu flauta tu clarinete todo lo que sabes tocar pero ahora vamos a hacer el challenge pero claro ya están listos pero póngame la música porque eso sin música no sale música maestro dice así vuelta, vuelta, vuelta para el otro lado ay pero que belleza todo el mundo suba su challenge ojalá pero en su capa hola que ya también no se fallan de aquí porque esto se pone bueno cuántas cosas más tenemos en este Vida Kids más allá del entretenimiento la ruleta de las letras es la letra M Mano se escribe con M también se escribe motor mineral junto manzana también se escribe con M Mano Motor Mineral Mundo Manzana la ruleta de las letras en Vida Kids el cuento con la tía Nancy te voy a contar un cuento te voy a contar un cuento y como a mí me lo contaron a ti te lo contaré ahí llegó el momento del cuento otro momento que yo disfruto mucho vamos a ver Carla por favor tú puedes poner mi guitarra en su pedestal o si quieres quedarte con ella ahí no me importa mis chicos aquí tengo este libro de fábulas y mitos y leyendas de nuestros amigos de Lexus Editores tiene una fábula para cada día hoy le toca la fábula de las tres aldeanas escuchen todos aquí y después van a decirme qué aprendieron ustedes también en casita dice tres jóvenes eran buenas haciendo telas una hilaba otra tejía y la tercera bordaba un día la reina les dijo fabriquen para mí el mantel de lino más hermoso que hayan creado y las recompensaré las jóvenes las jóvenes hicieron un mantel maravilloso y la reina dijo los adornos son la mejor parte así que les daré diez monedas a la bordadora cinco a la tejedora y dos a la hilandera ahora ahora preparen otro impresionante mantel pero no salió tan bien como el primero ¿por qué no quedó tan bonito? preguntó la reina la bordadora respondió el hilado fue la peor parte así es que es culpa de la hilandera es cierto admitió la joven la última vez solo me pagaron dos monedas así que no di lo mejor de mí entonces la reina exclamó si me hacen un tercer mantel maravilloso les daré diez monedas a cada una las jóvenes trabajaron duro y esta vez hicieron un mantel más bonito que el anterior ¿qué podemos aprender de esta fábula? Carla que no importa cuánto te paguen no importa si obtienes una buena recompensa o no o si no o si obtienes alguna o no que debes hacer tu trabajo con pasión porque se supone que es lo que más amas que lindo muchas gracias Carla a ver Ángel lo que yo opino de ese cuento es que hay personas que dependiendo el precio un ejemplo si a una persona le dicen te voy a dar 50 pesos por hacer este trabajo y a otra le dicen te voy a dar 100 pesos por hacer este trabajo la persona a quienes están pagando 50 pesos no va a hacer el trabajo tan bien ni con tanta pasión igual que como el que lo hace con 100 pesos pero todo el mundo debería de hacer su trabajo con pasión y dedicación porque es lo que se supone que les gusta hacer a ellos y no lo pueden hacer mal exacto a ver Sara que nosotros debemos hacer el trabajo bien es lo primero es lo primordial también debemos como esforzarnos un poquito más y no decir ah porque lo voy a hacer porque me van a dar dinero por ejemplo 100 pesos no lo voy a hacer porque tengo que hacerlo y lo voy y lo voy a fomentar wow que lindo y que más Javieris este cuento también nos enseña que debemos trabajar sin importar si le están pagando más a otro o te están pagando más a ti no importa si por ejemplo van a hacer el mismo trabajo pero a otro le dieron más dinero o más recompensa que a ti tú debes de seguir trabajando igual siguiendo poniendo tu empeño y haciendo lo mejor de ti excelente y Silvana que va a decir el trabajo en equipo también muy bien muy buena observación Silvana hasta aquí este momento del cuento yo quiero que los niños escuchen lo que estamos diciendo aquí que importante lo que ha dicho cada niño cuando escuchen un cuento cojan su moraleja y a mí me encanta cerrar diciendo no se cansen de hacer el bien porque como han dicho unos dijeron a mí no me van a pagar entonces no voy a hacer nada o dijeron wow me están pagando lo voy a hacer busque cada quien en su interior que le gusta hacer y hágalo con pasión páguenle o no le paguen el placer del deber cumplido no tiene precio así es que muchísimas gracias mis chicos por sus opiniones no se despeguen de su televisor nos vamos a una pausa y al regreso volvemos con más de Vida Kids más allá del entretenimiento ¡sí! K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids ya va a continuar ¡sí! Muy pronto un sueño se hará realidad sumérgete en una mágica aventura en el musical El Sueño de Navidad con la Tía Nancy ven a cantar bailar y soñar en la época más bonita del año la Navidad Sábado 30 de Noviembre 3.30 y 7.30 de la tarde en Escenario 360 de Galería 360 Boletas a la venta en Fastline.org Para más información síguenos en La Tía Nancy RD El Sueño de Navidad con la Tía Nancy K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids K-I-D-S Vida Kids ya va a continuar ¡sí! ¡Yu-ha! ¡Vengan todos! ¡Vengan! ¡A ver mi granja! ¡A ver mi granja! ¡A ver mi granja! ¡A ver mi granja! La granja divertida es requete chiquita con muchos animales ¡Qué granja tan bonita! La granja divertida ¡Ven a visitar! Y como los perritos haremos sin parar ¡Jaú, jaú, jaú! La granja divertida es requete chiquita, con muchos animales, ¡qué granja tan bonita! La granja divertida, ven a visitar, y como las gallinas, haremos sin parar. ¡Clo, clo! ¡Clo, clo, clo! ¡Clo, clo, 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 clo! La granja divertida es requete chiquita, con muchos animales, ¡ay, qué granja tan bonita! La granja divertida, ven a visitar, y como los caballos, haremos sin parar. La granja divertida es requete chiquita con muchos animales que granja tan bonita La granja divertida ven a visitar y como las vaquitas haremos sin parar Se acabó Ay, qué granja tan bonita, ¿verdad? Pero ya eso pasó. Ahora vamos al momento de la agenda, Kit ¿Qué tenemos, tía? Primero que vayan a buscar lápiz y papel, porque hay muchas cosas que anotar A la cuenta de tres Tía, ya no se anota, simplemente hay que poner el teléfono a grabar y ya, tía Listo, preparen su celular, ahí está Comenzamos con un paso por mi familia, eso es el 24 de noviembre Vamos a caminar por nuestra familia, esa es una actividad bellísima que organiza Televida, nuestro canal Matriz Entonces, yo quiero que ustedes vean el video que les voy a mostrar a continuación Pero, estén atentos porque allá vamos a estar caminando por nuestras familias Adelante Vemos juntos un paso por los valores, por la oración, por la fe Demos juntos un paso por mi familia El domingo 24 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, ven y acompáñanos a caminar para celebrar la fiesta más grande de las familias dominicanas Nos encontraremos en la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez Y juntos caminaremos hasta el Parque Eugenio María de Hostos para celebrar nuestra Santa Eucaristía Un paso por mi familia, unidos en oración por una mejor nación Ay, 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 pero claro Llévenme, tía Vamos, en primera fila Oh sí, que bien Nítido ¿Qué más tienes tú que decir en esta Agenda Kids? Tía, seguimos caminando ¿Ah, sí? Sí, porque nuestros amigos sordos tienen la quinta caminata a favor de ellos Y eso va a ser este 7 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Mirador Sur No importa que nos cansemos, no se cansen de hacer cosas buenas Así mismo es Mira, tú te fijas que al inicio del programa, nuestra productora nos dio unas señas Porque estamos haciendo un curso, pero la más aventajada es ella ¿Cuál fue la seña? Tía, ¿de qué estamos hablando ahora? De la... Caminando Sí, pero es... Con la familia y de los sordos Entonces... Los sordos Estamos en noviembre ¿Cómo es familia? Mes de la familia Así, así Mes de la familia Familia Gracias Y noviembre Noviembre Y noviembre Mes Mes, así Noviembre Noviembre Mes de la familia Eso Entonces, tía, hay unos kits que pueden adquirir ahí en la Escuela Nacional para Sordos Que es mil pesos vale el kit Pero eso incluye un poloche, incluye un termo y muchas cosas más Así que vamos a apoyar a nuestros niños sordos Que es una comunidad bien grande y necesita de nosotros Nos vemos allá, porque la tía Nancy y yo vamos para allá A caminar Animar A cantar Exacto Y apoyar a nuestros chicos sordos en el Parque Mirador del Sur Ya saben, chicos ¿Sabes que eso me recuerda? ¿Qué les recuerda, tía? Que en mi musical hay un momento en que hay niños sordos Pero yo no quiero mencionar eso Yo lo que quiero mencionar es el hecho de que a raíz de eso Estamos haciendo este curso de lenguaje de señas ¡Guay! ¡Cuántas cosas! ¡Qué bonito! Quisiera que todo el mundo se sensibilizara Se sensibilizara, ajá Y quiera aprender el lenguaje de señas Quiera aprender a comunicarse con personas como ellos Porque es importantísimo Aprender lenguaje de señas es como si fuera un idioma más Un idioma más Que a nivel mundial se van a encontrar con personas sordas Y les va a encantar Y se van a sentir súper bien que usted se pueda comunicar con ellos Así que ya saben, vamos a prepararnos Porque yo estoy feliz ¡Ay! Sí, yo también Mira, y ahora nos vamos a otra actividad Que se va a hacer en el Galerías 360 Es un show del Mago Godi de ilusiones, burbujas Es algo espectacular Y seguimos entre 60 Sí Pero el sábado 30 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Claro que sí! Porque el sábado 30 tenemos una cita a 3 de la tarde Y me soplaron algo ¡Ay! ¿Qué te soplaron? Algo que usted dijo desde el principio que quería escuchar Ajá Que Dios mediante Prácticamente la primera función es el sorda ¡En serio! Sí, tía, sí, tía ¡Guau! ¡Qué emoción, qué emoción! Así es que ya saben Ya anotaron todo, ¿verdad? Pues vámonos ahora con nuestros chicos que nos quieren decir algo Ahí está Silvana y Carla ¡Qué lindas! ¡Adelante, mis niñas! ¡Vámonos caminando, tía! Sí, caminando, caminando ¡Guau! ¿Viste esa agenda, Kids? Sí, está súper increíble Bueno, ahora vamos con uno de mis segmentos favoritos ¿Cuál es? Cate Kids con el Padre Santi ¡Oh! ¿Y qué nos va a enseñar el día de hoy? ¿La familia de Jesús? Entonces, veamos Cate Kids con el Padre Santi Hola, amigos y amigas de Vida Kids Bienvenidos una vez más a esta sección Cate Kids Estaba yo pensando hace un ratito Y estaba hablando con mi familia Les he llamado a España Estaba hablando por el celular Y hablando con mi papá Con mis hermanos Y cómo ustedes están Y qué es lo que están haciendo Y todas esas cosas Las cosas propias de la familia Que nos llamamos Nos preocupamos unos por los otros Y yo me preguntaba ¿Y Jesús? ¿Tenía familia? Aunque yo creo que Jesús No hablaba con ellos por el celular Pero hacía otras cosas Vamos a ver si entre todos Sabemos y descubrimos Quién es la familia de Jesús Y qué es lo que representa cada uno de ellos En la vida de Jesús Y también en nuestra propia vida Empezamos El mismo Jesús Jesús es el más pequeño de la casa Y el más grande Porque es el hijo único Jesús es el único hijo de José y de María Y nos imaginamos a Jesús cuando era chiquitico Corriendo por las calles de Nazaret Saltando, brincando con sus amigos Pero también nos imaginamos a Jesús Yendo a la escuela Perdón En aquella época yo creo que no iban a la escuela Iban a otro sitio Se llamaba la sinagoga Que era el lugar donde aprendían A leer y a escribir Junto con la palabra de Dios De esa manera ellos aprendían todas las cosas Que nosotros aprendemos en la escuela Estudiaban la palabra de Dios Eso es la sinagoga Pero también nos imaginamos a Jesús rezando Y rezándole a Dios Y diciéndole Papa Dios Cuánto te quiero Hay una oración que dicen los judíos Y que seguramente que Jesús La rezó en muchas ocasiones El Señor Nuestro Dios Es solamente uno Amarás a Dios Con toda tu alma Con todo tu ser Con todas tus fuerzas Y esas palabras Se las repetirás A tus hijos Por generación En generación Eso seguramente Que Jesús lo rezó Muchas veces en la sinagoga Y en su casa Junto a mamá María Y junto a papá José Hemos conocido un poquito a Jesús Y nos imaginamos Como digo Un muchachito como nosotros Inquieto, juguetón Brincando para acá, para allá Corriendo Normal Pero también quisiéramos Pensar cómo era María Y nos imaginamos A una mamá cariñosa Cercana Amorosa Que acogía a Jesús Imagínense en algún momento Cuando Jesús quizás se caía en la calle Y se raspaba las rodillas Pues ahí iba mamá María Y le curaba Y le cuidaba a su hijo Por ejemplo Mamá María se encargaba también De preparar la comida Fíjense En aquel tiempo En el tiempo de Jesús Se comía mucho pan Y el pan No iban a comprarlo a la tienda No, no Cada familia Hacía el pan en su hogar Lo amasaban Lo preparaban Y luego lo llevaban A un horno que tenían En el pueblo Pues nos imaginamos a María Amasando el pan Con cuidado Con cariño Para luego poder alimentar A José Y a Jesús Y luego Se juntaba en el horno Con otras mujeres Del pueblo También para hornear Y para preparar Ese pan También en aquella época No tenían Como nosotros Tenemos la pluma Abrimos la pluma Y sale el agua Y ya tenemos todo No Antes tenían que ir a por agua Al pozo Y entonces nos imaginamos a María Con un cántaro Ella así muy seria Cantando también Y así como con mucha alegría Yendo al pozo A sacar agua Para que José Pudiera beber Para que Jesús Pudiera dejar de tenerse Como vemos Nos imaginamos a una María Cariñosa Cercana Y preocupada Por su familia Y no nos olvidemos También María rezaba Y le enseñó a Jesús A rezar Y nos imaginamos también A María Con sus amigas Las amigas de Nazaret Saliendo a la puerta De la casa Saliendo a la plaza Conversando Oye, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Oye, ¿para dónde vas? Oye, ¿qué estás pensando? Conversando con las amigas Algo normal Y nos imaginamos también A José El papá de Jesús José quizá es el menos conocido El que sale mucho menos En el Evangelio Y del que quizá Sabemos muchas menos cosas Pero sí sabemos Primero Que José Al principio Como que tuvo dudas de María Porque dijo ¿Cómo puede ser Que ahora Por obra del Espíritu Santo María se queda embarazada Y vamos a tener un hijo? Y se quedó sorprendido Pero Dios le habló en sueños Y le dijo No, José Acepta a ese niño Porque ese niño Viene de Dios Ese niño es el hijo de Dios Ese niño te va a dar Muchas alegrías Y José Ya sabemos Tradicionalmente Nos han contado Que era un carpintero Que estaba en su taller Aunque más bien Más que carpintero Sería como una especie De arreglalo todo José sería como un Arreglalo todo Que se dañaba El tejado de un vecino Allí iba José Se subía Al tejado del vecino Y arreglaba Para que no Hubiera filtraciones Que había que colocar Un 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 piso Por ejemplo En las casas Pues allí iba José Y colocaba el piso En casa de los vecinos Que había que arreglar Por ejemplo Un camino Allí iba José Que había que hacer Un mueble José lo hacía Y nos imaginamos A José En el taller Laborando Trabajando Y Jesús también Ayudándole A su papá Y aprendiendo Ese oficio Aunque Pensamos Que quizás No lo llegó A ejercer Tanto Como 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 su papá ¿Verdad? Y muy importante Les voy a preguntar ¿Y Jesús Tenía abuelos? ¿Ustedes conocen? ¿Saben los nombres De los abuelos De Jesús? A ver ¿Quién lo sabe? A ver Díganlo por ahí en casa ¿Quién lo sabe? Algunos sí Y otros no Se lo voy a decir yo Solamente Nos han llegado En la tradición Los nombres De los abuelos De Jesús Por parte De su mamá De María Y se llamaban Joaquín Y Ana Que nosotros Los hicimos santos San Joaquín Y Santa Ana Y fíjense Que los abuelos De Jesús Los recordamos Y los celebramos El día 26 De julio El día 26 De julio Recordamos A San Joaquín Y Santa Ana Los abuelos De Jesús Y ese día también En todo el mundo Sobre todo Para nosotros Los creyentes Celebramos el día De los abuelos Así que Hoy Amigos Y amigas De Vida Kids Les invito A que sean agradecidos Con su familia Se acerquen A su papá A su mamá Y a sus abuelos Y les den Un beso Muy especial Ya saben Y con Jesús A tu lado Estácate Kids Se ha acabado Adiós 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 Que la pases bien Adiós 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 Pero no voy a terminar Mi canción Como siempre ¿Por qué? Pregúnteme ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que Seguir cantando ¿Sí? ¿Y qué cantamos Vamos a cantar? Mire que yo vine Toda de rosado Hoy ¿Yo sé lo que? ¿Qué? La canción de la pantera rosa Ay Dios mío ¿Qué dijo ella rosa? No Navidad rosa Navidad rosada ¿Y cómo la pasaron hoy? Cuéntenme Tía ¿Sí? Los segmentos Súper chulos Tuvimos Tuvimos el cuento Con la tía Nancy Que hace mucho Que yo lo tenía ¿Verdad? Sara está aquí De nuevo hoy Lo ha hecho maravilloso Opening Kids Que era otro que hace mucho que no había Exacto ¿Qué más? Todo Todo pasamos Un programa súper divertido y educativo Y yo quiero preguntarle a Sara algo Yo quiero que termine el programa sin preguntarle Sara ¿Tú eres parte del musical? Sí De la tía Nancy Soy parte del sueño de la Navidad Y yo soy un ángel ¡Wow! Cumplo un deseo a luz Que es Javier ¡Epa! Espérate Spoiler 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 Ya Sara No digan más ya Sara Muy bien Vamos a seguir aquí en el programa Sí, sí, sí Por eso vamos a cantar ahora Y nos vamos a despedir Y que Dios me los bendiga a todos Hasta el próximo sábado Música maestro Sí ¿Por qué rosa Navidad? ¡Feliz Navidad! Para mis adorados sobrinos y sobrinas Que Dios me los bendiga a todos Pero con mi Navidad rosada ¡Sí! Navidad Navidad Rosa Navidad En un rinconcito De mi corazón Yo quiero que nazca El Niñito Dios El Niñito Dios Pero no tengo nada que ofrecerte Mi corazón es mi presente Niñito mío, Niñito bueno Bendice a todos los que quiero Navidad 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 Rosa Navidad 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 Rosa Navidad Rosa Navidad Niñito Jesús Carita de Sol Carita de Sol Carita de Sol Eres tú el dueño De mi corazón Yo quiero mucho a un Niñito Me lo voy a llevar Me enseñar Me enseñan muchas cosas buenas Para con el jugar Navidad Navidad Rosa Navidad 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 Rosa Navidad Rosa Navidad día Navidad 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 Rosa Navidad 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 otras Navidad ¡Y de ese vida, kids! ¡Nunca! ¡Y de ese vida, kids! ¡Ya se terminó! ¡Sí! Muy pronto, un sueño se hará realidad. Sumérgete en una mágica aventura en el musical El Sueño de Navidad con la Tía Nancy. Ven a cantar, bailar y soñar en la época más bonita del año, la Navidad. Sábado 30 de noviembre, 3.30 y 7.30 de la tarde, en Escenario 360 de Galería 360. Boletas a la venta en PassLine.do. Para más información, síguenos en La Tía Nancy RD. El Sueño de Navidad con la Tía Nancy.